Por eso vamos a hablar de la verdad oculta de Kate del Castillo, amigo. De Kateita, como le dice su papá, Eric del Castillo. Vamos a arrancar esta tercera parte. ¿Con qué creen? Lo más fuerte, digamos que lo más actual, la chaponovela. ¿Cómo inició todo? Ese sí es un tema súper delicado. Muy delicado. Muy delicado. Aquí nos van a decir, nos va a revelar su mamá cómo empezó todo esto. ¿Quién contactó a quién? Si ella le habló a tal, si los abogados le hablaron a ella. ¿Cómo estuvo todo esto? Porque es un tema muy, muy, muy delicado. Muy fuerte. Tenemos aquí, mira, voz de la mamá de Kate, su hermana, periodistas, amigos cercanos que nos cuentan. ¿Cómo vivieron este inicio? ¿Cómo sintieron a Kate? ¿Cómo fue que reaccionó ella? Fue algo que permió a la familia también. Exactamente. ¿Y cómo les afectó a los papás? Porque ya saben que los papás son todos, ¿no? Sí. Vamos a ver. Qué tema, ¿eh? Vamos a ver la verdad oculta de Kate. Hoy creo más en el Chapo Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades, aunque sean dolorosas. Quienes esconden la cura para el cáncer, el SIDA, etcétera, para su propio beneficio y riqueza. Señor Chapo, ¿no estaría padre que empezara a traficar con el bien? Con las curas para las enfermedades, con comida para los niños de la calle, con alcohol para los asilos de ancianos que no los dejan pasar sus últimos años haciendo lo que se les era la telenovela, la Chapo Novela. Eran principios del año 2012 y una vez más, subida de un giro de 180 grados. ¿Estabas tomada o qué te pasó? Me dicen, no, estaba en mis cinco sentidos. Y yo, pero ¿cómo se te ocurre? O sea, no eres Teresa Mendoza, no te puedes poner al tú por tú con un narcotraficante y hablarle así. Imagínate, además, lo que nos produjo es un asombro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Nunca pensamos que fuera a llegar a ser lo que acabó siendo. Quienes lo vimos desde fuera, inmediatamente pensamos, ay, don Eric del Castillo, ¿qué dirá? Kate encabezaba a todos los titulares de noticiarios, fue tendencia en redes sociales y en medio de las críticas de cientos de personas que aseguraban ya se sentía la verdadera reina del sur. El miedo, burlas y paranoia entraron a la vida de sus seres queridos. Parecimos un bullying a nivel internacional terrible. La insultaron, la humillaron, la rebajaron. Kate agradeció el apoyo que recibió por parte de sus seguidores y prefirió ignorar todos los insultos. Sin embargo, a consecuencia de esto, un par de años después, una llamada la llevaría, sin saberlo, a conocer a Joaquín el Chapo Guzmán y recibir una propuesta que no podía rechazar. Hablaron a mi casa, bueno, a mi casa de mis papás, siempre digo que sigue siendo mi casa, y mi mamá fue que les dio mi email porque me estaban buscando para hacer una película y así fue como contacté a los abogados del señor Guzmán. Muchos periodistas en su lugar hubieran hecho lo mismo que ella, ¿no? Había muchos que también la criticaban de, ay, es que ella ni periodista es, ¿y qué? La noticia de que buscaban a Kate para hacer un proyecto de cine basado en la vida del criminal corrió como pólvora entre los allegados a la actriz, pero fue a una persona en especial que sin pensarlo dos veces, se acercó a ella para pedirle que unieran fuerzas y así lograron un mejor resultado, Sean Penn, quien finalmente la traicionó. Ese señor a mí me da asco, asco. Fíjate que yo soy media bruja. Cuando alguien no me gusta es por algo, en serio. Y él, desde que lo vi, le dije a mi hija, no me gusta nada, algo, tiene, algo, no sé qué es, pero algo. Un patán, un patán con mi hija, se aprovechó, se quiso colgar de ella para ir a hacer su entrevista o no sé qué fue, lo que fue hacer mi hija, que es tan cándida. Ahí sí, eso sí lo sacó de su papá, de mí no. Y el mismo Sean Penn, me parece un tipo misógino, este, se portó de una manera muy desagradable con ella. Creo que Kate está pagando las consecuencias de haber sido ingenua. En la siguiente entrega, una cacería de brujas comenzaría para Kate, dejándola sin amigos, casi en la ruina, poniendo en riesgo su libertad injustamente y no poder volver a pisar su país. Ha sido una mujer muy fuerte, muy luchadora, muy entrona y ha ido sufriendo un proceso muy interesante de descubrimiento de todas las ching***as que te pasan por ser mujer. ¡Wow! Esto está que arde, ¿verdad? Oye, pero ¿crees que hay algo positivo de toda esa experiencia para ella? Pues ella no quita el dedo del renglón, ella quiere hacer la película, ¿eh? Ah, oye, ella todavía sigue. Todavía sigue. Claro, no, ya que valga la pena todo lo que le ha pasado. Oye, pero el riesgo tanto para ella, para la familia, para la gente cercana, o sea, no estás hablando de cualquier persona. Sí, pero ya está. 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 Gracias.